Música Yo le dije al corazón, ay mi señor Yo le dije al corazón, ay mi señor Que calle porque conviene Ay mi malomita, ay verde romero Yo me calle porque conviene Ay mi malomita, ay verde romero Y él me contestó llorando Ay mi señora Y él me contestó llorando Ay mi señora Que grande el dolor que siente Ay mi malomita, ay verde Que grande el dolor que siente Ay mi malomita, ay verde romero Y él me contestó llorando Me voy pa' volver mañana Ay mi malomita, ay verde romero Me voy pa' volver mañana Ay mi malomita, ay verde romero Vamos a hacerles escuchar una zamba que es el ritmo más conocido de la Argentina con punto al tango Ay mi malomita, ay verde romero 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 Yo no lo voy a llorar más Y para cancionar, dale un picojo de tu rosal Y para cancionar, dale un picojo de tu rosal Toma mi corazón, mi corazón, mi corazón Fue un pobre de amor, pobre de amor A decir que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré? Solo nombrándote En una noche, una noche, y seré un cero y me trazaré En una noche, una noche, y seré un cero y me trazaré Y para cancionar, dale un picojo de tu rosal Y para cancionar, dale un picojo de tu rosal El corazón sabe que es verdad, y canta Amor de mis amores, quiero dejarte mi vida cantando Rodolfo Larume, Santiago Suárez, Antonio Suárez, Eduardo Molina, Alejandro Cable Y este abrazo enorme del sur del continente, nuestra Argentina ¡Gracias! 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 En el atro de una iglesia justo cuando era la hora de la misa y lo cantamos todos. la gente que no lo sabía cantar era un silencio maravilloso hoy día domingo Señor yo quiero glorificarte arando de sol a sol la tierra de otro y de malde arando de sol a sol la tierra de otro y de malde y estoy rezando tonadas herejes que lleva al aire dolido por mis hermanos en el sudor y la sangre dolido por mis hermanos en el sudor y la sangre hoy es fiesta de guardar mejor como soy esclavo como soy esclavo soñando con la otra vida ¿quién está soñando con la otra vida soñando con la otra vida hoy es fiesta hoy es fiesta de guardar del hambre el hambre que Dios nos guarde el hambre que Dios el sol el sol el sol La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si no es de todos, si no es de todos, juntemos la esperanza, todo con todo, carajo, todo con todo. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si 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 no es de nadie. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si 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 no es de nadie. ¡Gracias! La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si no es de nadie. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si no es de nadie. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie. La patria está sufriendo, sepan los pobres, que juntos vamos, la patria no es de nadie, si no es de nadie. Que Carmen y Pecho eres tan tarde Y es que el río llamaba Una sola esperanza Decía adelante, adelante Pero ellos triunfaron sin pena ni gloria El sable silencia y huye a la sombra El río corante y todas las calles Mi gloria cantaba Y siendo adelante, adelante Dale tu ternura en este río Que Carmen y Pecho es tan tarde Y la lucha salga El río está llamando Y nos dice adelante 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 compañera Ya vamos a la calle No nos entreguemos Que Carmen y Pecho es tan tarde Adelante 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 Que Carmen y Pecho es tan tarde Sinos y desalongados Hay que dar vuelta al viento Como la nava El que no cambia todo No cambia nada ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en medio de nuestra emoción grandísima de estar aquí en El Salvador. Esta es nuestra última noche, como dijimos, y este es el canto de siempre. Tu canto y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Espera en el mar, el pueblo a tocar, nada mejor, la vida que vendrá. Acá está nuestra felicidad, y en un amor, mil voces de combate se alzará. Mirar, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. La patria está, por caso de la vida, el norte a sur se movilizará. De año, magoada, diente y mineral, al voz de alcalde. Unidos en la lucha y el trabajo, cuidar, la patria cubrirá. Su paso ya, anuncia el porvenir. El pueblo está, el pueblo va a tumbar. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias a los dos. Vuelvo, tataro. La patria no es de nadie si no es de todos, si no es de todos. Juntemos la esperanza todos con cosas, caras con cosas con todo. ¡Vamos con el equipo!